Dios te bendiga, te habla tu hermano Pastor Isaac Dimentel, invitándote a que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que hayamos subido un nuevo contenido. Hace un momento estábamos realizando un video que tiene como tema cuando Dios dice que no y observaba todo el trabajo que nosotros realizamos para hacer un video. El montaje de luces, el trabajo de cámaras, el escenario, o sea, todo lo que hay que trabajar y el equipo que me ayuda para hacer estos trabajos. La mayoría de ellos ustedes no lo conocen, trabajan detrás de cámara. Y me llamó la atención el ver el amor, la pasión con la que estas personas me ayudan en el trabajo y quieren que todo salga bien, que todo esté en el orden y que las cosas se hagan con la mayor excelencia posible, mejorando cada día lo que estamos entregando. Primero, para la gloria del Señor y segundo, para poder bendecir a una gran audiencia que siempre está atenta al trabajo que estamos realizando. Gracias al Señor. Nuestro canal sigue creciendo, la gente se está suscribiendo y estamos siendo de bendición en las redes sociales. Se me ocurrió hablar sobre lo que tiene que ver con las personas que trabajan detrás de cámara, que es el tema que le vamos a poner a este video, detrás de cámara. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas personas que no se ven. Hay mucha gente que aporta su talento, que aporta su arte, que aporta su visión, mas sin embargo no se ve, no se conoce, pero son de alta valoración. Primero, porque son las personas que hacen posible que las cosas salgan con la excelencia con las que salgan. Es muy fácil llegar a una casa que ha sido terminada, que ya fue hecha, que está adornada y encontrársela bonita. Pero nadie o mucha gente no estuvo ahí, no vio los que pusieron las zapatas, los que trabajaron, los que se ensuciaron, los que se esforzaron para que esa casa hoy pudiera estar en el nivel o en la dimensión en la que está, en el arte con el que terminó. Así es nuestra vida. Mucha gente se esforzó con nosotros, trabajó con nosotros, estuvieron siempre atrás de nosotros, enseñándonos, guiándonos, diciéndonos las cosas que debíamos o que teníamos que hacer. Hoy somos el producto de gente que nos ayudó, de gente que nos formó, de gente que trabajó con nosotros. Es importante que nosotros aprendamos a honrar a aquellas personas que casi nadie las ve, que quizás nadie las conoce. Yo mismo soy pastor en casa de reforma y avivamiento. Y mucha de la gente que más aporta, que más trabaja, nadie los ve. Muchas veces nadie los conoce, pero Dios sí los conoce. Dios sí los ve. Cuando el servicio comienza, alguien estuvo ahí para preparar el equipo de sonido. Alguien estuvo ahí para limpiar la iglesia. Alguien estuvo ahí para desporbar los asientos. Alguien estuvo ahí para prender las luces. Alguien estuvo ahí detrás de cámara trabajando donde nadie lo veía. Pero la excelencia de lo que estamos mirando cuando llegamos y encontramos una iglesia hermosa. Cuando llegamos, encontramos un buen equipo de sonido. Adoradores que estuvieron ensayando cuando nadie los veía, cuando nadie los oía. Alguien me está entendiendo lo que le estoy hablando. Esto nos habla a nosotros de que el trabajo detrás de cámara es el trabajo que genera los detalles que nos llevan a la excelencia. Sin gente que se esfuerce, sin gente que trabaje, sin gente que sientan el deseo de hacer las cosas para el Señor, el reino no avanza. El reino no crece. Qué hermoso es encontrarse con personas que saben cargar una cámara, que saben trabajar contigo mano a mano, que no están buscando un protagonismo, pero que quieren agradar a Dios. Que dicen yo pongo mi talento. Quizás yo no sepa hablar frente a un púlpito. Quizás yo no sepa hablar delante de una gran multitud, pero pongo mi talento. Pongo aquello que Dios me dio al servicio del Señor. Pongo mis manos para que sean usadas como instrumento para llevar la bendición de Dios. Créeme, tú estás haciendo una gran labor. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Tu trabajo en el Señor es poderoso. Pero ¿saben una cosa? El mismo apóstol Pablo dice que cuando estuvo en la iglesia de Corintio, vinieron los hermanos. Hermanos que nadie conoce. Hermanos que muchos de ellos ni siquiera su nombre aparecen en la escritura. Pero dice, le ayudaron y le dieron todo lo que él necesitaba. Aleluya. Quizás tú y yo no lo conocemos, pero Dios sí lo conoce. Dios sí los vio. Y lo importante es que el Señor vea lo que tú estás haciendo para alabanza y para gloria de su nombre. Poco vale la valoración positiva o negativa de la gente cuando Dios es quien está valorando tu trabajo. Entendamos lo siguiente. Mucha gente trabaja detrás de cámara. Y para mí, esos que trabajan detrás de cámara son igual de importante que el que se para en el altar, que el que ministra, que el que sirve. Alguien me está entendiendo lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Porque quiero llevar este video de la manera más natural posible y llegarte a ti, sí, a ti que me estás mirando, a ti que me estás escuchando en este momento y decirte, si sabes trabajar donde nadie te ve, sigue trabajando. Porque el día que menos lo pienses, vendrá el dueño de la viña, que es nuestro Señor Jesucristo y pagará conforme al trabajo de cada uno. Necesito que alguien escuche esta palabra porque sé que Dios está ministrando a mucha gente. Dios está ministrando a mucho pueblo con esta palabra. Tu trabajo es importante. Sin tu trabajo, el otro no se puede hacer. Sin tu trabajo detrás de cámara es imposible que alguien esté delante de ella. Así que sirve al Señor en aquello en lo que Dios te llamó a hacer. Sé perseverante y hácelo con amor. Ahí hay un secreto. Hazlo con amor. El Señor te bendiga. El Señor te guarde. Suscríbete a nuestro canal. Estamos trabajando arduamente para llevar un contenido que bendiga las vidas. Dios te bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.